Buenas tardes, señorías. Se refería antes la representante de Esquerra al poema de Salvador Puig Antic sobre que el silencio no amordazará su nombre. Bien, el silencio sí ha amordazado el recuerdo de la señora de Esquerra, que ha olvidado que él fue ejecutado no por el hecho de ser anarquista, sino porque había matado a un policía. El policía se llamaba Francisco Anguas y tenía 24 años. Bien, me imagino que le reconocen, porque habló muchas veces desde esta tribuna, es por supuesto José Calvo Sotelo, fue asesinado por policías socialistas que esa misma noche intentaron matar también a José María Gil Robles, pero no la encontraron en su domicilio. Es decir, ese régimen que su ley presenta como una luminosa democracia destruida por el fascismo, en ese régimen agentes de orden público asesinaban a líderes de la oposición. Por cierto, Calvo Sotelo no cuenta como víctima a efectos de esta ley, porque su periodo de aplicación arranca el 18 de julio y él fue muerto el 13 de julio. Con esta hábil acotación de los tiempos consiguen ignorar a las 3.000 víctimas de violencia política del periodo 1931-1936. Una violencia protagonizada mayoritariamente por la izquierda y en la que destacan los 1.400 muertos de la mal llamada Revolución de Asturias, en realidad intento fallido de golpe de Estado socialista contra la previa victoria electoral de la derecha. Aquella revolución fue liderada por Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto, entre otros, lo cual no ha impedido que ambos tengan estatuas en los nuevos ministerios. Y otro socialista, el gran Julián Vesteiro, les dijo entonces, vais a llegar al poder, si es que llegáis, empapados y tintos en sangre. Bien, esta es una ley que el Vox derogará si llega al Gobierno. Por cierto, qué lástima que el Partido Popular, teniendo mayoría absoluta, no derogase la ley anterior. Qué lástima que el Partido Popular no derogue hoy mismo la ley andaluza de contenido equivalente. La derogaremos porque es una ley digna de Orwell.